Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y para el día de hoy les traigo un plan with me. Hace mucho no hacemos un plan with me. Dejé de hacerlos porque, no sé, sentía que nadie los veía, que nadie les prestaba atención. Mejor los dejo de hacer porque también eso pues me consume un poco de energía y todo más. Pero el otro día estaba pensando que podríamos traerlos de vuelta ya que solo sería una vez al mes, ¿saben? Y ya ahorita estoy haciendo videos una vez a la semana en vez de dos veces, entonces siento que ya es un poco más manejable que hacer dos videos a la semana. También vamos a empezar mi bullet journal para este año. Bueno, para la mayoría de este año porque lo empecé ahorita en marzo. Esa es la ventaja de hacer un bullet journal, lo puedes empezar cuando quieras. Vamos a empezar pues por decorar la portada, ya saben, a mí me encanta todo eso. Ya escogí aquí como un papel para ponerle aquí para no tardarnos tanto. Me gusta este. Está lindo el degradado. Y decidí usar una fotito, una polaroid del marco porque, ¿por qué no? El marquito. Ahorita ando obses con el marquito, ¿saben? O sea, ando como obses. Vamos a escoger cuál de las dos. Yo creo que esta, pero es que esta también es linda. Pero yo creo que mejor esta, ¿saben? Se ve más bonita. Y también vamos a hacer la primera hoja que es como dándole la bienvenida a mi journal. Ya saben, esa hoja que a mí me gusta hacer. Aquí ya hice marzo. Ya lo empecé pues mi bullet journal porque no podía estar más sin mi organización porque me estaba volviendo loca. Aquí vamos a hacer abril, como la portada por así decirlo. Ya saben que yo hago como esto. Ya hice también el calendario, mi planeación, la playlist y todo eso que le pongo después. Pues ya lo hice aquí para no tardarnos tanto. Y pues este es mi fin de semana, este es hoy. Y aquí tengo también las fotos para mi siguiente semana, que es la del 3 al 9 de abril. También quiero decorar mi calendario. El mes pasado que fue en marzo, pues lo hice así. Como no tenía muchas cosas, pues solo puse las poquitas cosas que tenía planeadas. Vamos a decorar esta parte. Ya saben que yo pego mis cosas con frit. Ahorita no tengo cinta doble cara, pero ¿saben qué sí tengo? Porque se los enseñé en mi blog. Ese donde les mostré las cosas que compré en Estados Unidos. Esta fue una de las cosas que compré en Estados Unidos. Es un pegamento, eso es así. Estoy viendo videos de reading blogs. Eso es donde la gente lee. Porque últimamente he estado leyendo mucho. Más o menos, porque tampoco es como que yo lea mucho y muy rápido. Porque soy un poco lenta leyendo. He intentado leer un poquito más porque... Se supone que ya debería de haber leído como 8 libros hasta este mes de marzo. Porque tengo la meta de leer 30 libros este año. Mi Goodreads me dice que ya debería de haber leído 8. Y llevo 2 apenas. Fui muy atrasada, como saben. Pero este año sí lo quiero hacer porque el año pasado no lo logré. No me siento mal por ello. Simplemente me hubiera gustado leer más, ¿saben? He estado viendo videos de eso para pues animarme un poco a leer. Les quiero preguntar si les gustaría ver un video sobre eso. O sea, sobre mi leyendo. Les digo, no soy muy rápida leyendo. No sé cómo grabar un video de ese estilo. Ok, creo que ya me averigué un poco cómo le voy a hacer. Voy a pegar esto aquí. Voy a pegar esto aquí. Estaba preguntando si quieren ver un reading blog de esos blogs donde la gente lee. Bueno, no he visto muchos. Nomás he visto los de una muchacha que me gustan mucho. Que últimamente se ve que ella es muy popular. I'm not that popular, you know. Los he visto y he visto que más o menos son de ella leyendo como mucho literal. Yo les digo, casi no leo mucho porque me tardo mucho leer. Pero sería divertido, ¿saben? El otro día acabé de leer Percy Jackson. El primero de Percy Jackson. Que la verdad yo no me acordaba mucho de ese libro. Y además es muy distinto a la película que existe con Logan Lerman. Que la verdad le hicieron, no le hicieron justicia. Está horrible esa película si la vemos desde ese contexto. Pero como está Logan Lerman, me encanta. El otro día lo acabé y estoy muy contenta. Percy Jackson es una de mis series soltas. De hecho, tengo tres libros físicos de la primera serie de Percy Jackson. Que es Percy Jackson. Pero no tengo el segundo. No sé, estoy en la disyuntiva de si esperarme a buscar el segundo libro en físico. O leerlo en digital. Porque leerlo en digital no tengo ningún problema con ello. Simplemente que me gusta marcar ahorita mis libros. No sé si en el iPad se puede. Creo que sí, obviamente. No sé, no es lo mismo. Bueno, aquí le vamos a poner Bullet Journal. A ver si puedo. Ahora quiero ponerle este, este. Sí, este. Este es el martes. Este es mi nueva libreta de stickers. Mi nuevo álbum de stickers. De hecho, lo compré en Estados Unidos. Me costó un dólar, creo. En el Taiso. Compré esta porque decía que era para fotos. Pero ya saben que llevo los tres para mis stickers. De hecho, es la que me llevo cuando me voy a la Ciudad de México. Y allá me quedo un rato. Unas de decoración también que uso mucho. Uy, también compré estas cosas. Entonces, creo que lo vieron igual en uno de mis videos de viajes. Compré esas pinzas. No sé si usar esto. Sí, es como una pinza. Que hace cuenta que tiene dos ranuras, ¿no? Para jalar el S. El washi tape está grande y está chiquita. Entonces, pones tu este aquí. Y así lo cortas, ¿sabes? Es como... Y yo me quedé impresionada. Dije, voy a comprarlo. Este sí lo corto con mi tijera porque está muy grande. También sí cabe el S, pero luego en esto nomás me queda así. Y ya no he hecho vestidos de ABCD. O sea, debería de hacerlo, ¿no? Pero es que ya no sé cómo hacerlo. O sea, no sé... Sí, no sé cómo hacerlo. O sea, sí sé cómo hacerlo, pero no sé qué diseño ponerlo. Creo que ya. No le puse mucho porque no tengo gran cosa. Quedó lindo, ¿no? Se lo diseño de cerca. Quedó mono mono. Bueno, a lo mejor lo pongo en la otra de tu boca. Ya. Sí, creo que sí quedó lindo. Quedó cookie. Me encanta. Me encanta el marquitos. Ahora vamos a hacer la página de adentro. Que no he cortado la hoja, ¿verdad? Y las fotos van a ser estas cuatro. Estas las imprimí por hacer un spread de EXO en el SMCU Palace. Por si no saben cómo hago mi documento para imprimir mis fotos. Ya tengo un video sobre eso explicándoselos. Los voy a dejar aquí en las tarjetas por si quieren pasar a verlo. También me han dicho que el tutorial de la libreta sí lo entendieron bien. Pero creo que sí lo hice bien. O sea, sí les expliqué bien sobre todo la parte del cosido. Que es la parte un poquito más complicada. Pero sí, le hayan entendido bien. Y pues les he optado. Porque ya me lo habían pedido bastante. Las fotos son estas dos y estas dos de EXO. Esta parte. Esta parte. ¡Gracias! 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 Y acabe como después de una hora. Primera página. Está muy sencillita la verdad como que me bloqué y no sé fue qué hacer. Y ahora vamos a hacer... el mes de Abril. Vamos a empezar. Escogí color como... azul y verde. Estos dos colores. Mis smite liner me han gustado mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo gran cosa, pero es bueno anotarlo porque si no yo me pierdo y luego no sé dónde estoy ni nada. Vamos a escribir aquí mis pendientes. Normalmente son cumpleaños y comebacks y bazares o de esos de planea conmigo y así. Solo tengo eso. Este mes no tengo bazares. Estoy un poco chill en ese aspecto. Sí tengo bazares en mayo, pero bueno, eso ya será en mayo, ahorita no hablemos de eso. Voy a usar mis stickers de populls de mi tiendita por si les interesa. Está el link ahí abajito. Están súper bonitas y como que muy versátiles también. Quiero hacerlas en otros colores para que se vea chido en otros colores porque solo puse como colores básicos. Y últimamente me vamos a mucho hacer estos backings para los stickers. No sé, siento que se ve más bonito. Las estáticas que las camiones leLL estudia con elähnico. Y ahora vamos a hacer esto. Y también vamos a hacer esto. Están un poco de color. Y aquí vamos a hacer esto. Las dos y las camiones leLLAS. Y aquí vamos a hacer esto. Y aquí vamos a hacer esto de las camiones leLLAS. Creo que ya acabé La verdad es muy rápido chicos Es muy sencillo, nomás tengo que escribir Aquí pues mis cosas Mis pendientes y todo eso Y nomás le agrego stickers y ya Y este normalmente Pues lo pongo en mi escritorio para que Yo lo pueda ver, así quedó El calendario Súper bonito, me encantó Y este es como quedó Mi bullet journal, me encantó La portada de verdad, cada vez que la veo Estoy más enamorada de ella Porque el marquitos Nos encanta en este momento Súper bonito, y los colores Como que también fueron exactos Bueno esta es la parte, le puse aquí El washi tape de Enhypen del gugu Nomás que le tuve que poner frit Porque estaba despegando mucho Y le puse preto a que se pegará bien Pero bueno, aquí pues le puse bullet journal 2023 En la primera página Pues es así Súper bonito Los colores también muy bonitos El hisum Nos encanta Y pues este es marzo Les doy yo un flip through Así súper rápido De cómo me pueden... Las últimas dos semanas de marzo Porque pues fueron las últimas dos Las que puse Escogí a Changyol Para las fotos Porque me encanta Me encanta Changyol Y pues aquí como ya saben Tengo mi calendario Así como en chiquito Para ver más o menos Una vista súper general Del mes Y tengo un cuadrado Aquí de mis videos de YouTube Que subo en el mes ¿Va? Aquí pongo la fecha Y que fue El video que subí En este mes Creo que solo subí Tres videos Aquí está mi planeación Como pueden ver Pues no No tengo muchas cosas La verdad Que hacer Y últimamente como he tenido Muchos bazares No he podido como Dedicar tiempo A hacer una actualización ¿Saben? Esta es una de mis páginas Favoritas siempre Mi playlist Los libros que leí Y las cosas random Que me gustan Y de las cosas random Que me pasaban O que yo veía Este... Me gustó Un drama Una serie que empecé a ver Que se llama Love Between Fairy and Devil Súper buena esa serie Se la recomiendo Es china Y también me gustó El diario que diseñé Para usar O sea El diario que diseñamos En el video pasado Una frase por día Esto yo no sé Cómo se me ocurrió Pero un día se me ocurrió Y decidí hacerlo Y la verdad Me gusta mucho Como escribir una frase Todos los días Luego empezamos Con el fin de semana Empecé el 18 de marzo Y luego empezamos Con la semana Del 20 al 26 de marzo Luego mi fin de semana Otra vez Y luego otra vez La última semana de marzo Que fue del 27 al 2 de abril Y después de esto Sigue abril Que fue lo que hicimos En este video ¿Saben? Los colores están chidos Me gustan Cómo quedaron juntos Están las fotos Las fotos del lleno Se ven bien bonitas Me encantan Para este mes Tengo Sobre todo La meta de leer Tres o más libros En este mes Ahí voy Es la portada de abril Que hicimos Y aquí está Lo mismo que hago En cada mes El calendario Así como chiquito Para verlo así A grandes rasgos Mi cuadro de youtube De los videos Que subo En el mes Mi planeación Súper sencilla Mi playlist Los libros que leí Las cosas random Que me gustaron Y mis frases Y pues ya Este es mi fin de semana pasado Que fue el primero Y dos de abril Y esta es mi semana Mi semana actual De hecho esta es mi semana O sea aquí es donde Anoto yo mis pendientes Y toda la onda Y aquí es donde Escribo como las cosas importantes Que tengo que hacer En esta semana Y mi tracker de hábitos Que mis hábitos Son muy sencillos La verdad No me quiero presionar Mucho en ese aspecto tampoco Y pues esta es mi semana La verdad Los colores de mi semana Actual me gustan mucho Está súper bonito todo Espero les haya gustado Este video Sobre cómo empezamos Mi bullet journal Para este año Espero les haya gustado Pues como lo hice ahorita Y que vean Que no necesito Hacer a fuerzas en enero Para empezar Un bullet journal O sea lo pueden hacer En cualquier momento del año En cualquier mes En cualquier semana En cualquier día No hay problema Solo que como yo ya tengo Una base Pues un poco ya predeterminada De cómo quiero hacer mis cosas O de cómo me organizo Pues sí tengo como Un ritual para hacer esto Por así decirlo Pero ustedes pueden escoger La libreta que quieran Y así nomás Empezar a hacer listas De las cosas que tienen que hacer Todos los días Espero les haya gustado Este video A lo mejor que les haya inspirado A iniciar su propio bullet journal Para este año Me encantó Cómo quedaron las cosas Me encantó Cómo quedó la portada Me estaba gustando mucho Hacer mis semanas Así súper bonitas Con decoraciones Y toda la onda También me ayuda mucho Estar pues organizada En algún sentido Espero les haya gustado Espero les haya inspirado Y espero verlos El viernes Con otro video Bye 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 Gracias por ver el video.